La cuestión es si estaré más favorecida con mi melena natural o con una enorme peluca estilo puff. Que su cabeza sobresaliera por encima de los demás sería un exceso, pero intuyo que eso no es un problema para usted. ¿Quiere decir que el puff es demasiado opulento? No se haga la inocente marquesa, sabe perfectamente de lo que le hablo. Se dejó llevar por su ambición desmedida al coger todo el dinero que Catalina y yo recaudamos con el negocio de las mermeladas. ¿Está hablando de eso? Sí, de eso. Catalina está muy afectada y con razón. No me diga que en su exhaustivo plan no habían contemplado este tipo de imprevistos. ¿Imprevistos? Bueno, ¿qué hubiera pasado si su primer pedido se hubiera cancelado en el último momento? ¿Acaso no se encontrarían en la misma posición? La cuestión es que no se canceló y ahora no sabemos cómo afrontar todas las deudas que hemos contraído durante el proceso de elaboración. Así que dígame, ¿cómo pretende que salgamos de esta? Ese no es mi problema. Busquen una solución, seguro que algo se les ocurre. No sea ingenua señora marquesa. Esto no se soluciona variando la cadena de producción. Puede que con este robo le hayas estado un golpe mortal al negocio de las mermeladas. ¿De veras? Es muy posible que no levante cabeza así. Vaya, nunca hubiera imaginado que un negocio tan bien planeado se pudiera ir al traste por un solo pedido. Es mucho dinero. Por eso precisamente tiene que devolverlo. ¿Que yo qué? Ni lo sueño. Señora marquesa. Señor conde. Quizás se le ha olvidado para qué ha venido a la promesa. Si le traje a este palacio era para que me quitara de encima a Catalina. Que usted se esté enamorando o no de mi hijastra, me trae sin cuidado. ¿De dónde saca eso? Cásase con ella si quiere. Pero llevesa la de aquí. Y más pronto que tarde. En lo que a mí concierne, yo cumpliré mi parte del pacto. ¿A qué se refiere? A que podrán vivir felices y comer perdices. Y yo jamás le diré a nadie que esa relación originalmente formaba parte de un plan.